Gracias por tomarte el tiempo para responder las preguntas de tu diagnóstico personalizado. Hemos detectado que lo que te hace lucir de mayor edad, cansada y poco atractiva, son las manchas que han aparecido en tu piel. ¿Te gustaría saber cómo terminar con este problema? Quédate conmigo porque en este video te enterarás de las principales causas de la aparición de las manchas oscuras y la mejor solución para acabar con ellas. No solo eso, estoy seguro que al finalizar este video vas a querer deshacerte de todos los productos anti-edad que tienes en tu cajón, que no te han servido para nada y además vas a abandonar la idea de someterte a costosos tratamientos cosméticos. Así que, comencemos. Antes que nada, permíteme presentarme. Mi nombre es Alan Cortés. Soy especialista en temas relacionados con el cuidado de la piel y trabajo para uno de los laboratorios dermatológicos y cosméticos más importantes del mundo. Además, he recibido múltiples reconocimientos por mis labores de investigación en temas de belleza y cuidados cutáneos. Más de la mitad de mi vida la he dedicado a ayudar a la gente a lucir más joven y sentirse mejor consigo misma y creo que la solución que estoy a punto de darte también podría cambiar tu vida para siempre. Así que quiero que pongas mucha atención a lo que te explicaré. Verás, las manchas son un signo muy claro de las malas condiciones en las que se encuentra tu cutis. Provocan que la piel se vea más desgastada, poco saludable y nada atractiva. Y, como consecuencia, hacen que tú también te veas así. Existen diferentes factores internos que las pueden provocar, como la edad, la falta de hierro, calcio y vitaminas. Pero la principal causa del surgimiento de estas manchas es un factor externo, la exposición a los rayos UV provenientes del sol. Te explico cómo pasa esto. Las manchas marrón en el cutis surgen comúnmente por un exceso de melanina en una zona específica del cuerpo. La melanina es el nombre que recibe el pigmento de nuestra piel y es producida desde el interior de las células cutáneas. Y cuando este pigmento se encuentra listo, es transportado hasta la superficie de la piel, dando como resultado el color normal que nosotros vemos. Cuando existe algo que altera a estas células cutáneas, entonces se produce una acumulación de melanina que, con el tiempo, deriva en las horrorosas manchas oscuras. Esta acumulación de melanina es llamada hiperpigmentación y, básicamente, es una respuesta celular de tu piel ante un factor que está alterando sus funciones naturales. Es decir, esta hiperpigmentación es una especie de sistema de defensa hacia algo que no está bien a nivel celular. Y la razón principal para activar este mecanismo de defensa de la piel para que produzca más melanina en cierta zona es para protegerla de la exposición al sol. Déjame explicártelo mejor. El sol emite luz que llega a la Tierra en forma de diferentes rayos y ondas, visibles e invisibles. Las ondas de mayor longitud son inofensivas para los seres humanos. Sin embargo, las ondas de longitud corta, como las ultravioleta o UV, sí afectan a las personas. Los rayos UV, además de que pueden producir quemaduras por sí solos, son capaces de penetrar las capas de la piel, llegando hasta las células cutáneas y alterando sus procesos, dando como resultado, en el menor de los casos, la hiperpigmentación. Y aunque los daños por hiperpigmentación no sean visibles en corto tiempo, esta alteración en los procesos celulares también hará que con la edad las manchas surjan más fácilmente. Y no solo eso. Si la exposición al sol continúa, los daños pueden provocar afectaciones en el crecimiento de las células, modificando su apariencia y reduciendo la elasticidad de la piel, y hasta pueden dañar el material genético de dichas células, lo que podría derivar incluso en cáncer. Esto es real y está provocando que cada vez más personas sufran de este problema. Yo mismo he visto cómo la cantidad de pacientes que vienen a consultarme por manchas en la piel semana tras semana se ha incrementado considerablemente. Tal es el caso de Miriam, quien hace unos meses vino a consulta precisamente por unas manchas en la piel que le habían estado saliendo durante los últimos meses. Me pidió que la ayudara, ya que este problema hacía que se viera de mucho más edad. Yo le expliqué que efectivamente era un problema grave, porque podría traerle otro tipo de consecuencias. Ella me explicó que las manchas estaban acabando con su autoestima y me contó cómo la semana anterior había ido al cine, y le preguntaron si requería del descuento de la tercera edad cuando ella solo tiene 49 años. Esa fue la gota que derramó el vaso, y Miriam ya no podía más. La noté, más que preocupada, deprimida. Realmente se veía mayor porque parecía que las manchas eran por la edad y no realmente por otras causas. Bien, como siempre, yo estaba al tanto de los tratamientos más novedosos sobre cuidados de la piel y sabía que la podía ayudar, pues había estado leyendo e investigando mucho sobre los avances en países asiáticos. Precisamente el caso de Miriam me recordó algo que descubrí y que quiero contarte porque sé que te sorprenderá. ¿Sabías que para los asiáticos, entre más claro sea tu tono de piel, más atractivo eres? Sobre todo el caso de Corea y de Japón, en donde este concepto de belleza está más acentuado. Y no se trata solo de una idea, sino que ellos de verdad hacen lo posible por proteger su piel y mantenerla libre de manchas y daños por el sol. Ellos jamás exponen demasiado tiempo a los rayos UV y utilizan un sinfín de productos que les ayuden a mantener su piel uniforme y clara. Y esto lo puedes comprobar, ya que nunca o casi nunca hemos visto algún asiático con piel morena, aunque sea en películas o en televisión. Al contrario, suelen caracterizarse por su piel pálida o muy blanca. En Occidente, por el lado opuesto, tendemos a broncearnos y exponernos al sol deliberadamente, dañando nuestra piel de forma persistente día tras día. La verdad es que este es un problema que se ha acrecentado con el tiempo, y los daños de los rayos UV ahora son más evidentes debido a que la capa de ozono que nos protege de ellos se ha vuelto más delgada con el paso de las décadas. Por ello, le dije a Miriam que investigaría más a fondo sobre este problema en específico, pues creía que en Asia podrían tener soluciones eficientes, y confiaba en poder crear en mi laboratorio una fórmula que reuniera los ingredientes más poderosos en cuestiones de manchas en la piel y unificadores de tono. También le prometí que en cuanto tuviera esta nueva fórmula, ella sería la primera en probarla. De inmediato me puse a investigar sobre los últimos estudios asiáticos, específicamente para combatir las manchas en la piel por diferentes factores como la edad y los daños solares, además de unificar el tono. Un importante estudio del año pasado describía cómo un compuesto de origen natural tenía grandes propiedades despigmentantes y unificadoras de tono, y lo mejor es que el estudio había sido encabezado por un reconocido laboratorio dermatológico, lo que lo volvía una fuente 100% fidedigna. Sin dudarlo, decidí enfocar mi investigación en este ingrediente, y luego de recibir una prueba proveniente de Japón, inicié con una serie de investigaciones, análisis y estudios sobre este extracto que lleva por nombre alfa-arbutín. Verás, el alfa-arbutín es una sustancia proveniente de una extraña planta llamada galluva, o uva de oso, la cual se encuentra en regiones boscosas de América del Norte y Asia, y que tiene increíbles propiedades despigmentantes en la piel, pues inhibe eficazmente la actividad de la tirosinasa, el aminoácido responsable de los pigmentos oscuros, lo que regula la producción de la melanina a nivel celular. Interesante, ¿cierto? Teniendo esta información, de inmediato me decidí a crear una solución definitiva que ayudara a eliminar las manchas oscuras por factores como la edad o por el sol, además de unificar el tono de la piel, utilizando como base poderosos activos naturales, sin ingredientes agresivos y sin requerir de tratamientos con largas sesiones de láser. Me di cuenta que era posible lograr un producto tan bueno, que las mujeres se podían olvidar de otras opciones para desmanchar su piel y, además, protegerla de la radiación solar. Para asegurar su poder, agregué otros cuatro potentes ingredientes usados en la dermatología asiática para que complementaran las funciones despigmentantes y apoyaran en otros beneficios para la piel, y que también son 100% naturales. El primero de ellos es el ácido mandélico dentro del aceite de almendras dulces, y que ayuda a eliminar eficazmente las células muertas en la piel, además de tener propiedades anti-envejecimiento e hidratantes. El segundo es la malva silvestris, una planta muy común en Europa, de la que hace poco se descubrió que tiene propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias, lo que ayuda a aliviar tu piel de afectaciones por el ambiente, la contaminación o el acné. En tercer lugar está el extracto de primula veris, que contiene altos índices de beta-caroteno y vitamina C, lo que ayudará a tu piel a regenerarse más rápido gracias a sus propiedades que ayudan al sistema inmune, además de proporcionar los nutrientes necesarios para que tu cutis luzca radiante y saludable. Por último tenemos el extracto de melissa officinalis, una planta de la familia de la menta, que tiene grandiosas propiedades de protección ante los rayos UV, además de ser un relajante para los músculos de la piel y dejar un delicioso aroma. Luego de semanas y decenas de pruebas, análisis y estudios dentro de los laboratorios de RealSkin Labs, logré conseguir la fórmula perfectamente equilibrada para mi nuevo producto antimanchas al que llamé Advanced Spot Formula de RealSkin Labs. Advanced Spot Formula nace como resultado de la necesidad de tener en el mercado un producto realmente eficaz para eliminar las manchas oscuras de la piel que son causadas principalmente por la edad y por el sol, sin someterse a tratamientos agresivos como el peeling y sin utilizar sesiones interminables de láser y luz que tendrías que estar pagando cada cierto tiempo. Una vez que tuve mi fórmula terminada, se la di a probar a Miriam, quien estaba esperando ansiosa por mi nuevo producto. Luego de un par de semanas, ella me llamó por teléfono emocionada, diciéndome que los resultados no solo eran buenos, sino que eran fantásticos. Las manchas del rostro ya están desapareciendo y al ponerla en toda la cara, mi tono de piel se está unificando. También la usé en mis manos y las marcas por la edad ya son casi imperceptibles, dijo Miriam muy emocionada. Yo no podía estar más feliz, ya que el producto no solo haría que quienes lo usen se vean de menor edad debido a la eliminación de las manchas y a su tono de piel uniforme, sino que también evitaría que surjan nuevas manchas, lo que podría prevenir enfermedades cutáneas más graves. También decidí probarla con otros de mis pacientes, quienes ya me habían consultado para preguntar sobre los tratamientos químicos de peeling y con láser. Aproximadamente 53 de ellos con una edad entre los 46 y los 71 años han quedado fascinados con el producto, pues les ayudó a eliminar gradualmente las manchas oscuras de su rostro que habían aparecido con la edad y a causa de la exposición al sol, además de unificar su tono de piel, lo que mejoró la salud de su cutis y también les quitó años de encima. Esta fórmula, que les dio grandes resultados a mis pacientes, es la misma fórmula que vas a obtener hoy y a su vez es la misma que ha ayudado a miles de personas de distintos países a eliminar manchas, unificar su tono de piel, mejorar su salud y protegerla, sin tratamientos con láser y sin utilizar ingredientes agresivos. Como es el caso de Mireya Vargas de Guadalajara, México, quien nos escribió. El Advanced Spot Formula está quitándome las manchas en la cara que tenía por el sol, pero también me está quitando el paño que me había salido por mis embarazos y que nunca pude borrar con ninguna de las cremas que había usado. Como mi trabajo requiere que pase un par de horas bajo el sol, ahora no paso ni un solo día sin aplicarme el Advanced Spot Formula. Es un producto muy, muy completo. Mil gracias, Alan. Y el de Patricia Solís de San Juan, Puerto Rico, que nos compartió lo siguiente. El producto es fabuloso, ya que no solo está borrando las marcas oscuras que tenía de acné, sino que está desvaneciendo las manchas de sol que tenía en mi cuello. ¡Me encanta! Lo seguiré probando y te mantendré al tanto. ¡Saludos! Además de José Palacios de San Francisco, California, quien nos comenta. Yo lo compré porque tengo muchas manchas en las manos y en solo cuatro semanas el cambio ha sido drástico. Las manchas están desapareciendo y ahora lo uso también en mi cara. Es la solución que había estado buscando y todo se lo debo a ustedes. ¡Un abrazo afectuoso! Quizá te preguntarás por qué ningún producto había reunido estos ingredientes antes. Bien, yo te explicaré qué es lo que en realidad pasa. Verás, las grandes compañías cosméticas tienen poderosos acuerdos con el gremio de los dermatólogos y la mayoría de los productos para las manchas oscuras y la hiperpigmentación contienen solo algunos ingredientes eficaces, por lo que no funcionan al 100%. En consecuencia, muchos dermatólogos o cosmetólogos te dirán que requieres un tratamiento químico de peeling o láser que complemente al producto que te aplicas, lo que al final te costará miles de dólares, además de que debes acudir a varias sesiones para mantener los resultados, lo que deriva en un gran negocio tanto para las grandes compañías cosméticas como para los dermatólogos o cosmetólogos. No te preocupes por eso. Tú no tienes la culpa y nunca la has tenido. Miles de personas desconocen esta información, ya que han sido engañadas por décadas con información y publicidad falsa. Lo importante es que ahora ya lo sabes y estás a tiempo de hacer algo, así que aprovecha para ver esta presentación hasta el final. Te aseguro que valdrá la pena. Lo mejor de todo es que los resultados no se limitan al rostro. Mi Advanced Spot Formula funciona para todas las partes del cuerpo que están constantemente expuestas al sol, como manos, pies, antebrazos, cuello y escote. Genial, ¿no crees? Y no solo eso, no olvides que también protegerás a tu piel para que las manchas no vuelvan a surgir, con lo que también estarás previniendo los posibles daños a nivel celular ocasionados por los rayos UV. Mira, la razón por la que he creado esta presentación es para ayudar a todas aquellas personas a solucionar sus problemas de manchas en la piel a través de una fórmula que está 100% comprobada, sin someterse a costosos tratamientos láser y sin colocarse químicos agresivos sobre su piel. Sé lo importante que es tener una piel saludable, hermosa y con un tono uniforme. No solo por cuestiones de belleza, sino por cuestiones de salud. Lo vivo día a día y estoy consciente que no hay nada como verse y estar bien por dentro y por fuera. Nadie quiere verse de mayor edad ni sentirse poco atractivo a causa de las horrorosas manchas en la piel. Es hora de que termines con este problema y prevengas un nuevo surgimiento. Date cuenta de que verdaderamente necesitas acabar de una vez por todas con este problema y evitar que vuelva a surgir. Tu bienestar está en riesgo. Mira, la verdad es que el trabajo no fue para nada sencillo. No es nada fácil encontrar una fórmula tan eficiente. Requiere de una serie de estudios, pruebas y análisis. Aunque, sinceramente, todo valió la pena. Me siento más que satisfecho de haber logrado un producto tan poderoso y de poderlo compartir con todos ustedes que merecen saber la verdad y saber que sí existe algo más allá de lo que siempre nos han dicho. Tú solo necesitas de unos cuantos días de uso para disfrutar de los grandes beneficios de mi fórmula Advanced Spot Formula de Real Skin Labs. Así que solo es cuestión de que te decidas, porque el trabajo ya está hecho. Advanced Spot Formula es sin duda alguna la mejor opción en despigmentantes y unificadores de tono de la piel. Y lo podrás obtener el día de hoy aquí. Así que no te vayas. En un minuto te explicaré cómo. Ah, antes de que lo olvide, tengo que decirte que el Advanced Spot Formula no solo te ayudará con manchas provocadas por la edad y por el sol, sino que te ayudará en otro tipo de manchas causadas por falta de vitaminas y minerales, paño provocado por embarazo y marcas provocadas por acné. Y todo esto con ingredientes suaves y delicados para tu piel, de origen 100% natural y con propiedades comprobadas clínicamente. Además, Advanced Spot Formula tiene concentraciones más altas de activos despigmentantes y con propiedades benéficas para la piel en comparación con otros productos del mercado, lo que lo convierte en el producto más efectivo que te ayudará con los problemas de manchas en la piel por mucho. Así que ya lo sabes, Advanced Spot Formula de Real Skin Labs es en realidad un producto de primera clase, realizado bajo los más altos estándares de calidad, que le devolverá ese espléndido tono uniforme a tu piel y que bastará con solo aplicarlo una o dos veces al día, lo que tomará muy poco tiempo. Yo sé lo que se siente ver tu cara y parecer de mayor edad tan solo por tener esas horribles manchas en tu piel. Ver tus manos y darte cuenta que esas marcas de la tercera edad no corresponden contigo, no corresponden a los años que tienes. Te ves mal, te sientes mal y evidentemente tu autoestima se ve dañada. Sé lo que significa eso. He tenido muchas pacientes que lo han vivido y fue precisamente eso lo que me inspiró a crear mi propia línea cosmética, por la que me juego mi reputación. Productos similares con ingredientes de alta gama te podrían costar entre $250 y $300 dólares en boutiques de belleza o tiendas departamentales. Nosotros fácilmente podríamos ofrecer el nuestro por el mismo precio o más y estoy seguro de que nuestros clientes estarían totalmente de acuerdo en pagarlo. Sin embargo, el objetivo en Real Skin Labs es llevar nuestras soluciones de belleza al alcance de personas de todo el mundo, aquellas que simplemente quieren disfrutar de un aspecto más saludable y juvenil. Queremos que nuestra marca sea reconocida como una de las mejores en el cuidado de la piel y que estemos al alcance de cualquiera, no solo de celebridades y gente muy adinerada. Debido a que tengo una excelente relación con los fabricantes de los exclusivos ingredientes que utilizo en todos mis productos, he decidido no ofrecer Advance Spot Formula por $300 dólares por unidad, ni tampoco por $250 dólares. Quiero agradecerte por darme un poco de tu valioso tiempo para ver esta presentación y como sé que sigues aquí porque realmente te interesa mejorar la apariencia y salud de tu piel, construí una oferta única para Internet que no debes dejar escapar y ni siquiera te costará $100 dólares. El día de hoy quiero ofrecerte nuestra innovadora crema Advance Spot Formula de Real Skin Labs por un solo pago de $49 dólares. Sin embargo, como sé que mi producto funcionará también en otras partes de tu cuerpo que se exponen a diario al sol y es probable que necesites más, voy a hacer la oferta aún más atractiva para ti. Me gustaría ofrecerte una promoción especial si tú decides invertir en mi paquete de 3 envases. Esta oferta será aún mejor que el precio de descuento de un envase que te mencioné hace un momento. Y eso no es todo. Tu inversión con los productos de Real Skin Labs está absolutamente respaldada por nuestra garantía total por 90 días. ¡Así es! Si no estás completamente satisfecho por los resultados que obtienes, simplemente devuelve el producto en un periodo de hasta 90 días y te enviaremos el reembolso completo, sin hacer preguntas y sin rencores. Solo deberás contactar a nuestro equipo de atención al cliente en la dirección de correo electrónico atención arroba realskinlabs.com o comunícate al teléfono que ves en la esquina superior derecha. Mira, yo jamás hubiera hecho esta garantía si no estuviera completamente seguro de que vas a adorar esta nueva fórmula que unifica el tono de tu piel. De hecho, apuesto mi reputación a ello. Y como quiero que la pruebes por completo, no importa si nos devuelves los envases vacíos. Así como lo oyes, úsala cada día hasta que se acabe. Y si no estás 100% satisfecho, más bien, si no estás 100% encantado con la manera dramática en que nuestro Advanced Spot Formula reduce las manchas oscuras de la piel, haciéndote ver más juvenil y saludable. Simplemente devuelve los envases vacíos y yo me encargaré de reembolsarte cada centavo de tu dinero. Tengo que ser muy sincero contigo. La verdad es que no sé cuánto tiempo pueda mantener esta promoción, ya que mi lote de unidades de Advanced Spot Formula se está agotando, debido a que los productores de los activos están teniendo problemas para conseguir la galluva, porque la planta se está volviendo muy popular en Asia gracias a sus extraordinarias propiedades. Si estás viendo esta presentación es porque probablemente aún tengamos disponibilidad. Sin embargo, si vas a la siguiente página y en la parte superior observas un anuncio en rojo que diga Unidades agotadas, lamentablemente significará que no podrás obtener el producto y tendrás que esperar unos meses para que pueda volver a fabricar los siguientes lotes. Así que, si aún lo estás decidiendo, te recomiendo no esperar más ya que es probable que pronto se agoten. Imagina que volverás a tener un tono de piel uniforme. Acabarás con todo tipo de manchas que podrían ser potencialmente peligrosas y, por si fuera poco, podrías prevenir los posibles daños ocasionados por los rayos UV. Todo esto provocará que luzcas más joven y saludable en solo semanas. No olvides que cuando nos sentimos bien con la manera en que lucimos, nuestro ánimo se eleva por los cielos. Nos volvemos más felices, tenemos más energía y nos sentimos más seguros de nosotros mismos. Eso es disfrutar la vida. Entiendo los engaños y las mentiras que has tenido que vivir con tratamientos que simplemente no sirven y también sé que no fue tu culpa. Sin embargo, sí es tu responsabilidad hacer algo el día de hoy, porque ahora sabes que está en tus manos poder cambiarlo. Así que, da clic en el botón que aparece aquí debajo. O, si lo prefieres, llama al número telefónico que aparece en la parte superior derecha y solicita nuestro nuevo producto Advanced Spot Formula de RealSkin Labs. Y todo respaldado al 100% por nuestra garantía total de 90 días. Una vez que des clic en el botón amarillo, primero serás redirigido a una página de pago seguro y luego al sitio de nuestros laboratorios de RealSkin Labs. Ya que tengas tu compra aprobada, tu pedido llegará directamente en la puerta de tu hogar. Cada envase de Advanced Spot Formula viene en una presentación de 30 mililitros, lo que en promedio debería durar lo suficiente para utilizarla un mes. Sin embargo, esto depende del uso y las partes del cuerpo en donde la apliques. Además, su peso y su diseño estilizado te permitirá llevarla donde quieras y gracias a su práctico aplicador, el utilizar la crema te tomará solamente un par de minutos. ¿Qué esperas? Obtén hoy mismo tu Advanced Spot Formula de RealSkin Labs. Recuerda que el comprarlo no tiene riesgo alguno, así que no tienes nada que perder. Da clic en el botón de abajo y comienza a mejorar el estado de tu piel ahora mismo. Y prepárate para un nuevo capítulo en tu vida con un cutis renovado, joven y saludable desde hoy. Me siento honrado en que me confíes las necesidades de tu piel y aprecio profundamente que pruebes las fórmulas que he creado para ti. Atentamente, Alan Cortés. Hola, ¿sigues aquí? Creo que tienes algunas dudas, ¿cierto? No te preocupes, es muy normal y mucha gente debe tener las mismas preguntas que tú tienes. Así que déjame aclararte algunas cosas para que tengas total confianza en mí, en nuestros productos de RealSkin Labs y en específico, en nuestro Advanced Spot Formula. 1. ¿Cualquiera puede usar el Advanced Spot Formula de RealSkin Labs? Sí, el Advanced Spot Formula es muy seguro para cualquier tipo de piel y lo pueden utilizar hombres y mujeres de todas las edades. 2. ¿En cuánto tiempo veré resultados? Los resultados varían de persona a persona. Sin embargo, la mayoría de nuestros casos de éxito han reportado resultados visibles en 4 a 6 semanas de uso continuo. 3. ¿Me podrías explicar cómo funciona la garantía? Claro, verás. Si utilizas nuestro Advanced Spot Formula y por cualquier motivo no te encuentras satisfecho, tendrás 90 días para regresar los envases y yo te devolveré toda tu inversión sin preguntas y sin resentimientos. Incluso si los envases están vacíos. Esta es la forma en que yo me juego mi reputación y el nombre de mi empresa. Y también es la forma en que te demuestro que puedes confiar totalmente en RealSkin Labs. 4. ¿Qué lo hace diferente a otros productos para las manchas en la piel? La combinación de ingredientes de Advanced Spot Formula es única y mezcla poderosos activos despigmentantes y con cualidades benéficas para la piel a altas concentraciones. El principal es el alfa-arbutin, una sustancia derivada de la galluva y el cual tiene importantes propiedades despigmentantes, ya que inhibe eficazmente la actividad de la tirosinasa, que es el aminoácido responsable de los pigmentos oscuros, lo que hará que en poco tiempo tu piel luzca uniforme y saludable. 5. ¿En cuánto tiempo me llegará mi Advanced Spot Formula? Una vez que hayas finalizado el proceso de tu compra, el producto llegará hasta tu hogar de 2 a 5 días hábiles para México y Estados Unidos. 6. ¿El envío tiene algún costo? El envío es totalmente gratuito para México, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. 7. ¿Los precios aparecen en dólares? ¿Qué tipo de cambio manejan? El tipo de cambio dependerá al 100% del banco con el que realices la compra de nuestros productos. Si tienes más dudas, seguramente ellos podrán ayudarte a resolverlas. De cualquier modo, si necesitas información, comunícate con nosotros a los teléfonos que ves en la parte superior derecha de la página o a nuestro correo electrónico, atención arroba realskinlabs.com. Para nosotros será un placer atenderte. 8. ¿Cuál es el modo de aplicación? Solo tienes que esparcir el contenido de una gota del tamaño de un guisante en el área total que deseas mejorar a través de pequeños movimientos circulares sin aplicar demasiada crema. Después de eso, simplemente deberás esperar algunos minutos hasta que la crema sea absorbida totalmente por tu piel. 9. Está bien. Me gustaría probarla. ¿Qué debo hacer? Solo tienes que hacer clic en el botón que está aquí debajo y una vez que lo hagas, te enviaremos directamente a la página de pago seguro, en donde podrás elegir él o los productos que desees. El pago que realices será único y solo por los productos que tú hayas elegido. Nosotros no cobramos ningún tipo de suscripción o membresía y jamás generamos cargos extras o que no hayas autorizado a tu tarjeta de crédito o débito.